Ayer hablamos largo y tendido y lo venimos haciendo con Ernesto Arriaga por lo que ya empezó a suceder desde que comenzó el mes de febrero con las fotomultas adentro del vehículo, que te detectan si, por ejemplo, estás hablando por teléfono celular, si tenés auriculares puestos. ¿Y cómo nos cuesta? Nos cuesta muchísimo dejar ese elemento. Muchos somos prácticamente adictos. Nos abrimos los ojos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono antes de decirle buen día al que tenemos al lado. Walter Guedín es médico-psiquiatra y a ver si Walter nos puede explicar por qué muchos de nosotros tenemos casi una adicción al teléfono celular. ¿Cómo estás, Walter? Buen domingo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Bien, bien, todo bien, gracias. ¿Por qué somos tan adictos a este adminículo que es el teléfono celular y sobre todo cuando manejamos también? Primero, por un aumento de la ansiedad. Últimamente notamos niveles de ansiedad muy altos que generan esta conducta impulsiva de aferrarse a un objeto, como es el dispositivo o es el celular que ya está incorporado a nuestra vida cotidiana y de ahí queremos obtener una información que sea rápida y que de alguna manera satisface a esa ansiedad de base. Eso es la base, además de toda conducta adictiva. Una conducta adictiva es como una fuerza que te une a un objeto. Puede ser el dispositivo, como puede ser una sustancia, una droga, con la comida, con el cigarrillo, una serie de conductas inapropiadas que necesitan una satisfacción inmediata. Eso es porque estamos insatisfechos en algún ámbito de nuestra vida y buscamos la satisfacción ahí. Y bueno, seguramente tiene que ver también con esto. La ansiedad además nos indica, además de la insatisfacción personal, porque pensemos que las últimas encuestas aún de países con índices altos de felicidad hasta hace unas décadas, hoy están demostrando lo contrario. Y hoy están demostrando que también esos países sufren niveles de ansiedad muy altos, niveles de depresión y el uso, si hablamos específicamente de celular, se hace en forma indiscriminada y ya, bueno, es parte constante de nuestra vida, se ha naturalizado nuestra vida. Ahora, ¿qué buscamos, por ejemplo, en el celular, en un semáforo? ¿Cuánto dura un semáforo? Segundos. Menos de un minuto. Claro. Digo, agarrar, ahora ya no lo estamos haciendo, pero somos hijos del rigor, ¿no, Walter? Digo, al menos en Ciudad de Buenos Aires, en provincia todavía no, pero en ciudad ya sabemos que rigen las multas, que no podemos tener el teléfono en la mano, pero te sentís raro, ¿viste? Como que ni siquiera en el semáforo en rojo podés agarrar, encender para buscar qué. No lo sé, en segundos no lo sé. ¿Por qué? En realidad tenemos una sensación de urgencia, de que algo podría estar sucediendo y que lo podemos resolver en ese momento, que no lo podemos postergar. Por lo menos enterarnos de lo que está sucediendo. Eso indica que hay un estado de alarma interno, como un alarma, un estado de hipervigilancia que te indica algo puede estar pasando. Esto genera ese abuso y aún dependencia con el dispositivo, que no es en realidad con el aparato, sino son con las aplicaciones que contiene el dispositivo, de tal manera que cuanto más aplicaciones tengamos en el dispositivo, más será la conducta adictiva. Pensemos que las aplicaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, cada vez aumentan más las posibilidades de aplicaciones, por lo tanto, esta conducta se refuerza con ese aumento en el número de aplicaciones. Walter, buen día. Yo sé que nosotros trabajamos con el celular porque es parte de nuestra herramienta de trabajo, pero acabo de revisar 104 veces, yo acabo de abrir el teléfono, en el transcurso del día de hoy, son las 11 de la mañana, me levanté 4 y media aproximadamente, 104 veces agarré el teléfono y lo prendí para revisar algo o no sé. Pero no me quiero detener en nuestra profesión, periodistas, me quiero detener en los más jóvenes, los adolescentes, que son los más vulnerables frente a los estímulos y los impulsos. ¿Qué puede tener como consecuencia el uso excesivo del celular en ellos? Primero, lo que va generando es la conducta adictiva, que ya está internalizada, los jóvenes ya nacen con el celular bajo el brazo, ya no es el pan, es el celular bajo el brazo. Y después que construyen todo lo que viene de afuera, y sobre todo a través de las redes sociales, construye el mundo propio, es decir, construye su objetividad. Por lo tanto, nuestro criterio personal va siendo influido cada vez más por eso que proviene de la afuera, que nos muestra también una realidad que puede tener visos concretos de lo que está sucediendo, pero también sucede que nos muestra otra realidad que no es tal. Y también la opinión de los demás, ¿no? De los terceros. Por el uso del cuerpo, la hipersexualidad que se muestra en las redes sociales. Y la opinión del otro permanente, ¿no? Como uno construye su imagen a partir de la opinión del otro. Me quedo en algunos documentales que vi, sobre todo el dilema de las redes sociales, que está en una plataforma de streaming, que habla de los índices de suicidio que hubo en los Estados Unidos, sobre todo en los jóvenes, a partir del uso del celular y la mirada y la opinión de los terceros. Exacto. Y la necesidad de tener el light, ¿no? Claro. La valoración personal pasa por la cantidad de light que te ponen en una publicación. Y eso lo vemos en los jóvenes. Por eso Instagram, en algún momento, creo que intentó regular el tema o sacar el tema del light. Por este tipo de influencia. Además, si hablamos desde el punto neurobiológico, pensemos que todo esto se funda en un sistema interno que está en nuestro cerebro, que es el sistema de la recompensa. Este sistema de la recompensa, normalmente, saludablemente, lo regulamos. Si decimos, bueno, este placer puede esperar, no lo necesito en forma inmediata. En cambio, cuando no existe esa regulación racional, el sistema actúa a pleno y necesita una satisfacción inmediata. Ese sistema es la recompensa. Es decir, una recompensa ahí, rápida, urgente. Que es lo que sucede en las personas que tienen una estructura adictiva. Doctor, ¿y qué recomiendas justamente para combatir esta adicción? O sea, ¿cómo podemos hacer para espaciar ese uso del celular? Mira, primero, uno que lo usa también profesionalmente, tratar de limitar su uso para la actividad profesional y regular el uso para otro tipo de mensajes. También tener en cuenta que nada nos vamos a perder. Que las urgencias en la vida ocurren, por supuesto, pero no todos los días tenemos situaciones urgentes. Claro, y además siempre nos vamos a enterar. Esa es verdad. Claro, exacto. Van a existir un montón de situaciones que no son urgentes y que pueden esperar. Aprender a regular la espera, la paciencia. Y eso lo tenemos que hacer también con raciocinio, poder pensar esto. Que esto no resulta de una emoción que no puede ser controlada. Igual, doctor, esa espera debería ser, y esa calma, no solo de nosotros que usamos el aparato este que nos volvió locos, sino también del otro, porque el otro no tolera que vos no hayas leído todavía un mail. Y pasaron 10 minutos. Pero, ¿cómo te mandó un mail? Yo, por ejemplo, saqué la posibilidad de que me dejen mensajes en la casilla de voz, porque la gente me decía, pero no escuchaste, te dejé un mensaje de voz. No, no lo escuché. No, puedo no haberlo escuchado. Pasaron dos horas. Entonces dije, bueno, esto lo elimino, pero digo, también para el otro. Todos estamos tan contaminados que el otro no entiende cómo pasó un tiempito y vos no contestás el mensaje. Es muy difícil, se enoja la gente. Se enoja la gente, pero uno también puede poner el límite. Obvio. Y él le pasa por nuestra propia salud. Bueno, yo me cuido, cuídame también, ¿no? Pasa por una conducta de cuidado. Te imaginas, bueno, que yo como médico también recibo muchos mensajes que no son urgencias y que necesitan, ¿no? El otro necesita una respuesta inmediata. Y a veces uno no se las puede dar. Y a cualquier hora. Claro, a cualquier hora. Y uno tiene que explicar que, bueno, uno tiene otras también actividades, o uno está con pacientes y no puede responder en ese momento. Esa conducta, ¿no?, de explicar, ha pasado a ser como una especie de psicoprofilaxis, ¿no? Exacto. Bueno, preventiva, para tratar de ayudar y ayudarnos a no redarnos en este tema de la demanda, el reclamo, la ansiedad, que no nos ayuda para nada. Bueno, ponernos un límite a nosotros mismos y ponerle un límite al otro, ¿no?, de que no nos obligue a estar todo el tiempo hiperconectados. Gracias, doctor. Buen domingo. Muchas gracias. Buenos días. Que esté muy bien, que esté muy bien. Walter Guedín, médico-psiquiatra. Volvemos a tomar...